Hola Luz, hola amigos, ¿cómo están? Hoy estoy en un living y vamos a trabajar en base a la luz natural. Tengo una ventana que no tiene cortinas y tenemos que de alguna manera filtrar la luz, pero no perder el paisaje que tenemos afuera. Así que la decisión de este proyecto es una roller. Una roller screen que permite el paso de la luz, no hacia el sol, y nos permite de alguna manera mirar para afuera también. Así que pongámonos manos a la obra y a trabajar. Aquí traigo la cortina y vamos a partir por lo primero. Es ubicarla dentro del espacio, centrarla con respecto a la ventana. Marcamos con los soportes puestos cada lugar donde va cada uno de ellos. Es muy importante el uso correcto del nivel, porque de esta forma podemos lograr una perfecta horizontalidad de la persiana y así evitamos problemas posteriores cuando la queramos mover. Una vez que marcamos los soportes, tomamos uno de ellos, el primero, lo apoyamos en el muro y marcamos dónde va cada uno de los tornillos. Hacemos lo mismo con el segundo y después de eso ya podemos empezar a perforar con el taladro. Es importante preocuparse de que la broca sea la adecuada. En este caso tengo una broca del 6, que nos permite hacer orificios pequeños para que este tipo de soporte quede perfectamente sujeto. Ya que tenemos los orificios hechos, es importante preocuparnos de poner muy bien el tarugo, el tornillo y a continuación vamos a colgar cada uno de los soportes. Ahora lo único que queda es poner la cortina. Ponemos primero el lado del roller que tiene la cadena y el otro lado es donde tiene el seguro. Ya está. Y la cortina está lista. Ven que bien quedó y lo fácil que fue. Es increíble el cambio que provoca una buena cortina roller. En este caso, esta tela lo que hace es filtrar la luz directa y permitir que el ambiente sea más moderno, más cálido y mucho más vivible. Yo me quedo feliz. A ti, Luz, te mando un beso y yo me quedo leyendo aquí.